Conductores de diversos vehículos deberán asignar a una persona este 24 de diciembre si deciden ingerir bebidas alcohólicas para evitar ser sancionados por elementos de la subdirección de tránsito, señaló Aníbal Gómez May, comandante de tránsito. Para el día 24 de diciembre, sabemos que es un día en que la mayor parte de la población salen a convivir, a visitar a sus familiares y a algunos les gusta beber bebidas alcohólicas. Entonces nosotros, con el fin de salvaguardar la integridad física de las personas y mantener un poco más la seguridad en Cozumel, vamos a instalar unos filtros de verificación. Esa verificación se hará con alcoholímetro, más que nada para evitar que ocurra un accidente con consecuencias drásticas. Tratamos de que estas fiestas decembrinas salgan con saldo blanco. Entonces vamos a intensificar con un despliegue de unidades en la mayoría de las colonias para mantener una vigilancia más certera. El oficial agregó que en los puntos de verificación se harán las pruebas del alcoholímetro. Si presentan primer grado, serán asegurados tanto el vehículo como el conductor. En el caso de que se encuentre algún conductor y se le haga la prueba de alcoholimetría y digamos que existen cuatro niveles del alcohol, está el aliento alcohólico, primer grado, segundo grado y tercer grado. Si el conductor sale con aliento alcohólico únicamente, se le va a permitir regresarse a su domicilio cuando es aliento alcohólico, puesto que no ha rebasado un límite de alcoholismo. Pero si sale con primer grado, se tendrá que detener el vehículo y al conductor se le trasladará a seguridad pública para hacerle un examen médico correspondiente con el médico legista y posteriormente se le dará libertad al conductor. Indicó que los puntos de verificación estarán en diversas partes de la isla. Se va a poner en la salida de Puertamaya, allá por Caleta, se va a poner uno en la carretera transversal a la altura del kilómetro 4.5 y también se va a poner en Mezcalitos por aquellos de los que viven más allá del 4.5. Por último exhortó a los conductores tomar conciencia al asignar a una persona para que guíe las unidades. Que sean responsables y conduzcan con precaución, más que nada eviten beber bebidas alcohólicas. Yo creo que sería muy importante que retomen este asunto del conductor designado. O sea, si hay alguien de la familia que no beba alcohol, sería muy bueno que lo usen como conductor designado para trasladarse a los diferentes lugares.